Hola a su familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videoblog Sabadito, ya saben, hoy es tocada Y le voy a chequear a quien está aquí conmigo Esta hermosura de mujer ¿Qué ves? ¿Qué tienes que opinar para un vlog? Nunca hablas No puedes Nada, que ya vamos para allá Ya estoy lista, desde hace como una hora ¡Milagro! ¿Desde hace cuántos años? La primera vez casi No es mentira lo que nosotros decimos en los videos Así que después de tres años La chavalona por fin está Este, con tiempo arreglada Pero guachense, ahorita viene el rollo Ahorita de que ya no bajamos Ya es cuando se chinga otros cinco minutos o diez más Porque se empieza a hacer detallitos y todo el rollo Y pues nada, hoy sabadito Pues este, nos vamos a A una tocada Va a tocar otro bajista nuevo Con nosotros, te van a decir ¿Por qué andan cami, camiando, camiando de bajista? Porque los chavalones no tienen No tenemos bajista como alguien Que esté pues oficialmente con nosotros Sino que nos ayudan los bajistas Y los bajistas que nos hacen el paro Tampoco tienen grupo Andan ayudándole a muchos grupos Así que Nosotros aquí en California Ahorita Hay muchos bajistas, requinteros Que tocan armonía Que tocan las tarolas, la trompeta Lo que sea Que andan mejor Sin grupo Prefieren andarle ayudando a otros grupos ¿Por qué? Porque hay más trabajo para ellos Porque obviamente Hay algunos grupos Que casi no tienen trabajo Y pues obviamente Uno tiene que buscarle Para chamear, para sacar feria Y entonces por eso es que Muchas veces le conviene a ellos Andarle ayudando Si tienen trabajo todos los sábados Porque les hablan de aquí Les hablan de allá Y todo el rollo ¿Me entiendes? Obviamente tienes que ser bueno Y también para que Seas conocido Y te cotices pues Y este Y si Pues Los bajistas Que nos andan ayudando a nosotros Pues El Ruben tiene su grupo ¿Va? Él nos ayuda a nosotros Y le ayuda a otros grupos más El otro vato También tiene su grupo De él no puedo dar más información Del que le tapamos la cara Este morro Que va a tocar ahorita con nosotros Tocaba con un grupo Pero no sé qué pasó Y este Ahora andan un norteño Creo que Y él nos va a hacer el paro Ahorita si él deja Si me da chance Que lo grabemos Y que salga en el video Nosotros lo vamos a grabar Para que vean que no somos ojetes Porque luego dicen Oh los chavalones Nomás quieren salir ellos dos No quieren sacar al bajista No es eso Es que a veces El bajista no quiere Y eso se respeta pues Como Les da pena No están acostumbrados A que te la cámara Enfrente de ellos ¿Me entiendes? Y si yo de primero Me daba nervios Pero si este muchacho Nos da chance De que lo grabemos Pues ustedes lo van a conocer aquí Y este El bajista Al que le poníamos La cara El emoji Es porque él no los pidió Y obviamente Se respeta Él no quiere salir Pues Se respeta Y no queremos que lo haga yo a huevo Pero así que bueno Pues ya Llega así el chavalón Ya son las 5 Y vamos a ir a cargar la camioneta No me estoy esperando Ya no tarda Que me mande un mensaje De decir que ya está aquí el güey Así que nos vamos más adelantito Porque vamos a empezar A cargar el carro Ya la chavalona está listo Yo estoy listo El chavalón yo creo que ya viene en camino Y pues sí Y pues sí Nos vemos más ratito El segundo regalo que me dio el chavalón Unas bucanas Un bucanitas ¿Cómo te fue Chuy? Tiempo que no te miro Le está hablando la policía Pero está bien asustado Se está hasta temblando Ay no manches ¿Sí? Sí ¿Y cuándo le dio? Pues el vato fue siguiendo el pitbull para allá Pero ahorita que venía con la ven Ya lo encontré aquí Porque yo me quedé platicado Un rato con el don Le dije que tenía Porque el vato le estaba diciendo cosas en inglés Que le iba a comprar nuevos pantalones O no sé ¿Qué pasa? ¿El dueño? El dueño del pitbull fue Pero se le peló el pitbull No se fue No se fue No se fue Un pitbull suelto aquí ¡Cállate! ¡Me asusté! ¡Muy respetable! ¡Te lo puse! ¡Muy respetable! ¡Me asusté a los uniformores! ¡Me asusté a los argumentos! ¿Qué dices que es lo? ¡Me asusté a los uniformores! ¡Ah, ha, ha, ha! ¿Qué tal plebes su compa el Chuy? Sabadito ya saben, ¿cuánto estamos hoy? A 7 de marzo Hoy es sabadito, plebes, ya saben, nos tocó una tocadita, gracias a Dios Ahorita ando aquí, el chava se viene meando Pero ahorita esto es como tenemos un desmadre Ahorita aquí en la chava móvil Está muy chiquilla Pero entramos aquí para acá Los dos basses, las guitarras El bajo Y los uniformes arronzados Pero el chavo no siempre lo arronza Nunca lo quiere, de verdad el güey Se viene meando el güey ahorita Nomás que estamos esperando ahorita al otro bajista Para el que nos va a ayudar Nos va a hacer para esta noche Así que pónganse los audífonos, ya saben Este pario va a estar chido Se mira que va a estar chido ¿Quién está bailando? Se mira que va a estar chido allá al pario Porque andan, están las carpas y todo Así que Pónganse pila, no tan perrón Al tiro pues, ahí lo dejo Está resumen a ustedes Bye Ahí están los chicos ya Bajando el audio Como siempre El chui, ese es su outfit El modela así Y aquí están Está frío el clima Así que Pero bueno Como hay una Una carpa Entonces no No vamos a sentir tanto frío Esta es la tienda donde vienen todos los cables Vamos a ver cómo está el pario Ya entra el papel, ya punchaste ¿Cuál? Ya entra el papel, ya punchaste Ustedes ya no me voy a traer chandos Ya entraron Y después les vamos a desfundar Ya está madre Ya lo traigo yo aquí Así para que tú no lo estés agrando Y le guachen Bueno pues Para entrar en acción ahorita plebes Antes de la tocadita Para los nervios dice este vato Vamos a subirle escenario Ya está el escenario Ya está el escenario De un lado lo zarateamos ¿Se dieron cuenta? Caliente No se dieron cuenta Porque va a ser un video bien corto Pero Bueno así que Llegamos de día Está de noche Bueno Salucita La vida Traía sed Patrón padre Esto es para todos ustedes plebes Los seguidores No mames Se te cayó mi rey ¿Qué pasó? No wey Aquí se me parió el toquito Salud Están tomando alcohol Para que no les de Ningún virus ¿No traes como una? Pásame esa toalla Este valedor No le dio trago de hombre ¿Ves? El chelavirus Ahora te voy a hacer mi historia Aquí Gracias plebada Le quiero dar las gracias A cada uno de ustedes Lo que se me mandaron a felicitar De mi cumpleaños Gracias Gracias plebada Les quería dar las gracias A cada uno de ustedes Y luego echan el chablon Vierga chava Le quería dar las gracias A cada uno de ustedes A los que me felicitaron ayer En mi cumpleaños Gracias Estoy muy agradecido con ustedes De veras Por todo el apoyo Y todo el cariño Y pues nada Esperen videitos Hoy tenemos tocadita Y Al siguiente con ustedes Ya saben viejones Muchas gracias Por sus buenos deseos Y ahí está Y tiro Saludita Seguimos festejando Seguimos festejando Se va a poner en pedo Este güey hoy con esta Y la chablon Ahí detrás de cámaras Grabando con la luz En la cabeza Y la tapa Aquí está Al nuevo ratito pues Gracias plebada Les quería dar las gracias A cada uno de ustedes Y le voy a hacer el chablon Verga chablon Dios padre Ojalá Y hagamos un trabajo Muy bien Yo si me da nervio Cuando es un bajista Que no conocemos O sea Mira esos videos Me mandó videos Y todo el rollo Y si toca bien Pero es muy diferente Cuando uno pues ya Más o menos No sabes que rollo Pero pues Tenemos que atorarle Ya ya Estamos en el rollo Ni mojo que Ni mojo que no Ni mojo que no Si si claro Así que Nos vemos un ratito Nos vemos un ratito Ay Caparra de Le iba a decir Al inicio del video Les iba a presentar Les iba a presentar Este bato Este bato Si nos dejó grabar Así que Que se conocen con Ale Ale No me la da También en la carita De portación Les va a aparecer A Luz En el trabajo Y en el chaval Ya se sabe Hay toda la información De esta baja Y en la calle Apóyanos En el chaval De esta baja Te hablo La faigh A la caza Después de De esta baja El No me ha Tener Gracias.